No estés más deprimida, yo tengo la solución Una copa y unos amigos y un poquito de rock and roll Muelve tus caderas cuando todo vaya a amar Muelve tus caderas cuando todo vaya a amar ¿Crees que yo no me quiera? Porque no me quiero casar Pero no sabes que los domingos nos hicieron para bailar Muelve tus caderas cuando todo vaya a amar Muelve tus caderas, avante y atrás, avante y atrás Muelve tus caderas cuando todo vaya a amar Sabes que tú eres mi amor, vamos a reírnos del mundo Cuando cuando te hago el amor Muelve tus caderas cuando todo vaya a amar Muelve tus caderas cuando todo vaya a amar Muelve tus caderas, avante y atrás, avante y atrás Muelve tus caderas cuando todo vaya a amar Muelve tus caderas, avante y atrás, avante y atrás Muelve tus caderas cuando todo vaya a amar Muelve tus caderas cuando todo vaya a amar Muelve tus caderas cuando todo vaya a amar